Yo me di cuenta de hogares conectados por medio de Telecaribe, que iban a venir unos subsidios para conectar el internet, para dar las clases virtuales a los niños. Con el internet, la niña hace su trabajo. Se conecta mi hija, que tiene teléfono celular. Es importante para mi negocio, porque a veces las personas me escriben por el WhatsApp, me dan esta recarga, chance, y es necesario para mi trabajo utilizar el internet. ¿Qué hay, Diana? Hola, ministra. Es un gusto estar con usted en Repelón, en el departamento del Atlántico. Yo estoy feliz de estar aquí en Repelón, mostrando cómo la conectividad llega a cada rincón de Colombia. En Atlántico y en todo el país, los habitantes están cada vez más conectados, mejor comunicados y reactivando su economía. Reactivar, comunicar y conectar es tocar los corazones de los colombianos. Hoy estamos llegando a cada puerta, a cada lugar, a cada vereda, a cada corregimiento, porque recuerden que hoy conectividad es equidad. Claro que sí, ministra. Vamos. Esto es una cosa que el gobierno ha puesto para que la gente salga adelante en la comunicación. Gracias al gobierno por este proyecto. Ojalá y que llegue a todos los barrios de Repelón. Son más de 12.000 hogares que están conectados, que hemos ido, los hemos revisado y que gracias a esa estrategia de conectividad, hoy esos hogares pueden poner a sus hijos a estudiar, los emprendedores pueden seguir vendiendo sus productos para que este departamento siga reactivado. Gracias. Gracias.